Métale, métale, métale voy a reír voy a mi vida la 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 voy a reír voy a gozar vivir mi vida la 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 voy a reír voy a vivir mi vida La, 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 la La, 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 la Venga a hacer si pudiera apagar la luz En este momento ya me quedo bien desnudo Pa' que tú veas lo que decía El loco lo tiene peludo Oye, te digo como tú No hay nadie Caramba, ya te digo No seas cobalto Espero, coño, después de estas canciones Que después que lo que diga Le roncan los otros cojones Ya tú ves Dale que la suerte es ancha Ya tú sabes, mamacita Como la muchacha Se pone mala Se pone coqueta Y yo soy enfermo Chuparle todas las tetas Pensando que estaba Que estaba como loco enfermo Ya sabes, mamacita Si lo que me queda para ti Oye, es una cosita Con un par de huevos Dale que la vida Se te hace cortar Y dale Espero que la chupe Oye, yo espero que la mames Oye Dale que la vida Se te hace como tuercón Yo espero que tú te agaches Oye, oye Oye, es pa' que todo te la mande Pa' que todo te la mande ¿Qué viste, coño? Pa' que todo te la mande Pa' que nadie te te llame por la calle, coño Y te diga Cone, te eres un buen cubante Digo que es Pues todo te la mande Venga Es pa' que todo te la mande Pa' que tú digas Coño, como le gusta el chocolate Eso pa' que tú te agaches Mira, te abriste un poquito, mamita Pero está más rico Nunca había visto eso Eso de ese tipo Haciendo el secho Caramba, tú te pones Te agaché un poquitico Y me tí para los cojones Como sea que te quiera Si tú eres enfermera, mami Tú eres una loca Chupando la manguera Oye, te pones calurona Y esto, coño, de verdad Como es tan loca Si tú eres enfermera, mami Tú la copa Decha, decha De la mitad pa' atrás Tremenda talla Y tremendo show Tremenda cosa Dime a los más flow Ya tú entiendes, ma Yo te soy un guajiro Pero poquito a poco, coño Te lo tiro Un poquitico abajo Un poquitico arriba Tú sabes que yo soy coño Pero me pongo más de fin Cada vez que tú me cantas Y te veo en los cuerpitos Caramba, cada vez que te veo Con otro tipo Me pongo malo Y por eso es que te canto Abre más las piernas Que no veo nada Abre más las piernas Que están media cerradas Abre un poquitico Mami Mamita y nada Cojones Tremenda mamá Tremendo tema Como dulce de chocolate Nosotros digo Coño puto chico Que te agaches No haces nada Pa' que tú juegas Un poquitico más caramba Que tú eres tan fea Ya tú es Al derecho Abre más Si quieres mamacita Que cojones puedo hacer Si quieres mamá Si quieres chupar Si quieres una cosita Mami te la puedo regalar Y si quieres una cartera Te la meto entera Y así Todo a mí que esto es un problema Si tú quieres coño Deja el novio tuyo Allá en la esquina Pero yo soy enfermo El pipitón Donde es tu orina Y ya tú ves Acabado la gasolina La cosa Le pones Cojones Madre mija Y sube Mamá Si te quiero por atrás Entonces dice Coño por ahí No puedes entrar Con la espina Si por ahí En el trago Más cañones Entonces ¿Qué te pasa A ti cojones Ya está bueno Si yo soy de los perros Que no ladran Pero cojones Siempre muerdo Ya lo sabes Después de toda la verdad Si te gusta derecha Cojones Y bien para Te pones Todas las canciones Entonces ¿Qué le hacemos Adiós Puta cojones ¿Qué puedo hacer Si la historia Está ancha Si puedes coño Con un par de nalgas Si puedes coño Con toda la rumba Caramba Si tú naciste Búja Y te rebasa Si coño De la vida Coño A ti te avanza Un poquito Por dentro De todos los cañones Un poquito Para adentro Y el tú Te agachas Cuando lo ves Un par de cojones Ay que te va Y que te va Y que te queda Ay que te va Y que te va Puta perra Ay que te va Y que te va Espero que mañana Chupe perro Nunca me la muestra Ay Ay que te va Y que te va Y que te queda Ay que te va Y que te va Ay de verdad Si siempre fuiste coño En ver malas cositas tiernas Desde la mitad Pa' atrás Ay que te va Ay que te va Ay que te va Y que te queda Y ya tú sabes Que esto es pura candela Caramba Mira nunca había cansado Tanto reggaetón Como esta noche hermano Estoy salado Ay que te va Ay que te va Estás improvisando Sí Cojones Ay que te va